Ven, ven ya Ven, ven ya, que no aguanto más De sentir tus labios, de sentir tu piel Junto a la mía, bella mujer Junto a la mía, linda mujer Ay, qué hermosa noche, vamos a soñar De que somos libres, y podemos amar Sé de qué pecamos, tú y yo mi amor Pero el corazón manda, que nos perdone Dios Música Ven, ven ya, que no aguanto más Este amor que tengo, te lo quiero dar Ven, ven ya, que no aguanto más De sentir tus labios, de sentir tu piel Junto a la mía, bella mujer Junto a la mía, linda mujer Ay, qué hermosa noche, vamos a soñar De que somos libres, y podemos amar Sé de qué pecamos, tú y yo mi amor Pero el corazón manda, que nos perdone Dios Música 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 Música